Después yo hago la primera introducción y después voy a junteando todo el día, ¿eh? ¿Estás grabando o no? ¿Quién? Ah, estás grabando, ¿sí, no? No sé. No puedo cortar, por favor. Ahí estamos. Solo el pensamiento que tengo de ti, mi vida es de ti y por ti, y de ti y por ti. Y por eso, si te olvidarás, vivo pensando en ti, pensamientos vagabundos hacia ti, y hacia ti, y hacia ti. Por eso es que te espero, vivo pensando en ti, si mi vida pensando en ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti. ¡Vamos! 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 Y hoy aquí, solo estoy, solo pensando en ti, pensando en ti. Y algún día, haz de volver, haz de volver, haz de volver, por eso es que te espero, vivo pensando en ti, si mi vida pensando en ti, solo en ti. Solo en ti, solo en ti, solo en ti. Solo en ti. Solo en ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti, si mi vida pensando en ti, solo en ti, solo en ti. Solo en ti